Bueno, vamos a tener un último testimonio. Vamos a conectar con David, David Herrera. Ahora sí, creo que nos vemos. Bueno, no sé, yo estaba despegado de la computadora hace un minuto, pero me gustaría... Muy bien, pero me gustaría saludar a alguien que veo ahí, a Elsa Catalina. ¡Ay, ay, ay! ¡Esa! ¡Ya! ¡Qué gusto a Elsa Catalina! Sí, excelente verla. ¡Acomina de Facundo Cabral, señores! ¡Adelante! Me alegra verla ya. Y a todos ustedes quiero darle las gracias. Sí, quiero darle las gracias porque de... En gran forma sé que tengo nuevos amigos, aunque a casi ninguno los he visto de forma presencial. De Jimmy puedo decir que me mostró lo que era ser inclusivo. Jimmy le da la oportunidad a la gente a participar con, de una forma u otra, grandes personalidades desde el punto de vista de uno, en ese momento. Y como anécdota, quiero contarles algo. Jimmy estaba escribiendo un libro para niños. Ese libro él me pidió que si yo podía, creo que era, o publicarlo, o ponerlo en un website, algo así, no recuerdo muy bien. ¿Un libro? Sí, el libro lo lee mi hijo, que tenía apenas en esa época, creo que eran ocho años. Él lee el cuento, y me dice, papi, algo como que no le gustó del libro, creo que era el final. Yo le cuento a Jimmy lo que sucede, e inmediatamente, Jimmy me dice, ¡Ah! Ya entiendo lo que fue. Déjame cambiarle el final, y le puso algo, como que daba a entender que la historia continuaba, como que no era un final triste. Luego de eso, un día me dice, ¿y dónde está el, creo que lo llamó el editor, o el corrector, no, el crítico, el crítico, y lo puse en cámara y hablaron como si fueran dos niños de ocho años. Eso me impactó bastante, e impactó a mi hijo también, quien, a la partida de Jimmy, notó que yo estaba triste, y le expliqué lo que había sucedido, y me dijo, ¡Wow, papi! ¡Qué pena! Él hizo claro una reseña positiva de él, y me dijo algo como, así es el círculo de la vida, no te preocupes. Eso, me, como les digo, y hay más anécdotas, pero quise decir eso, porque la forma en la que Jimmy incluía a la gente dentro de lo que es su círculo, se ha reflejado bastante en las anécdotas que he escuchado de varias personalidades, y ese es el valor que considero que Jimmy tenía, que no es, que es un riesgo que no todos tomamos, de decirle a un cualquiera, ven, un cualquiera, entre comillas, desde luego, ven, participa con esta persona importante, y él le daba la oportunidad a todo el mundo. Muchas gracias, y quiero enviar un saludo a Albania y a todos los demás allá, que espero verlos pronto. Gracias, David. David Herrera, que siempre tiene a cargo la transmisión de la tertulia, él la controla desde allá, desde Nueva York. Vamos a recibir ahora, yo quiero que vengan juntos, madre e hijo, Albania Gómez y Julio Samuel Sierra. Muchísimas gracias. Primero, buenas tardes, gracias a todos por invitarnos a mí, a mi madre, a esta tertulia, la primera de forma presencial después de la pandemia, que coincide entonces en fecha, prácticamente con el cumpleaños de mi papá. Gracias, en primer lugar, por querer tanto a mi papá. A cada uno de ustedes se lo digo, gracias. Yo tengo dos o tres horas sentado ahí con mi mamá, escuchando tantos testimonios, desde Herói que empezó y hasta los últimos que he escuchado, y de verdad que es un honor y un orgullo considerarme hijo de Jimmy Sierra. a veces yo escucho ejemplos parecidos de hijos de personas notables en la sociedad dominicana y en el mundo que relatan cómo es un reto y a veces hasta un peso que cargar ser hijo de figuras notables. Tienen una responsabilidad social con la comunidad, un legado que continuar, que mantener, una honra, una dignidad que tiene que siempre valorarse. y a veces incluso escucho hijos decir es que es difícil, es que mi papá me la dejó bien difícil de continuar. Son unos zapatos muy grandes. Pero en el caso mío, yo, y hablo en este caso como hijo de Jimmy Sierra, más que un peso, más que una responsabilidad, es un orgullo. Cuando yo puedo durar tres horas oyendo testimonios de esta envergadura de mi papá y todos coinciden en una cualidad sine qua non que es el don de solidaridad, de amistad, de entrega. Entonces, eso, más que un peso, es un orgullo. Es un orgullo muy grande que yo llevo y que yo recuerdo que cuando mi papá partió en el funeral, yo dije, él dejó unos zapatos muy grandes que llenar. Yo sé y yo no me voy a martirizar intentando llenarlos. Yo no busco llenar esos zapatos. Pero por lo menos que no me bailen en el pie. Yo trataré de por lo menos que su legado siga, continuar su obra, no literaria, no audiovisual, pero que no se pierda. Y eso es suficiente, entiendo. no cargar quizás con eso como una responsabilidad, sino como un orgullo, un letrero que yo llevaré de por vida. Para nosotros, como familia, en el caso mío, como hijo, tuvimos que vivir de lleno el proceso de deterioro físico de mi padre. Y yo sé que la mayoría sabe que padeció de un cáncer importante, cáncer muy particular, extraño, porque era en la médula ósea, más no era cáncer de hueso, o sea, un cáncer bien particular. Y los médicos nos dijeron que el pronóstico era relativamente favorable, que no era un cáncer con una tasa de mortalidad tan alta, que había oportunidades incluso de paliarlo, de no entrar en remisión, pero sí iba a durar mucho más de lo que terminó durando. y recuerdo que una de las preocupaciones que teníamos mucho en la casa era de que él llevara su tratamiento, de que, bueno, escuché ahorita al doctor Lantigua, que siempre lo supervisó de manera muy cercana, también la doctora Ventura y el equipo de Sedimat, que siempre estuvieron con él. Y él sí, él fue muy disciplinado con su tratamiento, lo llevó al pie de la letra. Pero quizás por cuidar tanto el área oncológica del cáncer per se, pues quizás descuidó otros tratamientos que debía llevar como el cardiológico, el tratamiento cardíaco. Y lo que uno menos se debe imaginar es que un mes después de que escuchamos una palabra que nosotros esperábamos escuchar en el momento que era remisión, cuando nos dicen esa noticia tan bonita, el cáncer ha entrado en remisión. Entonces, al mes prácticamente 18, me gustó uno, tener que experimentar un infarto de primera mano de mi papá, fulminante, no fue algo fácil. Fue un momento muy difícil. Creo que sí. Fue un momento muy difícil y de verdad cosas muy sencillas que uno daba por sentado. Cuando uno se le va a la persona que uno más admira, que uno más quiere, pues uno las valora tanto, las extraña tanto. Para los pleitos, mi papá en muchas ocasiones con mis decisiones me entera en el mundo de la política porque a veces no estaba muy de acuerdo con eso porque a él no le gustaba, no le gustaba que su hijo se metiera de lleno en un partido y eso. Yo sé que eso trabaja en algunos momentos confrontamientos, pero qué falta hasta eso me hace. Cuánto yo diera por tenerlo aquí. Contigo nunca me aburría pues eras una fuente inagrutable de conocimiento. Sin duda, mi viejo, uno de tus roles más relevantes y característicos era el de amigo. Cuán solidario eras. No había un problema que te llegara a las manos que no intentaras resolver. A veces sin poder incluso, pero ese eras tú y por eso tanta gente te amó y te ama. En momentos de mi juventud temprana fuiste estricto cuando debías, dulce cuando lo merecía y nos criaste con honradez y decencia. No pude tener mejor ejemplo que tú, mi viejo. Gracias por haber elegido Albania para que fuese mi madre y gracias por haber sido el mejor abuelo que Jazmín pudo tener. la vida nos golpeó fuerte papi en momentos que no lo esperábamos pero gracias a ti he sido capaz de resistirlos. Te prometo que trataré de vivir el resto de mis días en esta tierra cumpliendo tus estándares y haciéndote sentir orgulloso de nosotros. sin un papi la teoría vive. Muchísimas gracias. Muy fuerte. Inicio dándole las gracias y agradeciéndole infinitamente a todos ustedes mantener el nombre de ese señor su amigo mi esposo mi todo solo en su partida yo creía que era mentira la frase de que cuando no estás te valoro y de verdad yo sabía que él era lo máximo lo máximo porque sus amigos lo que compartíamos más saben saben cómo éramos cómo éramos nosotros éramos un núcleo y a veces decimos wow éramos tan cerrados que no no abríamos no abríamos porque éramos un núcleo de tal forma que ni siquiera en el comedor de mi casa nos hemos podido volver a sentar nunca más hemos comido en el comedor nunca más porque aún ahí es que no la podemos tragar pero el señor tiene misericordia y él nos ayudará pero para romper este tristeza que de repente nos arropó le voy a hacer mi anécdota una de las muchas en 40 años pero él lo va a hacer reír a todos mira un día Jimmy y yo ya teníamos a Samuel como con 3 años no nos habíamos casado porque él me dictó desde que nos conocimos oye yo no me caso entonces yo le dije oye yo acabo de divorciarme yo tampoco y interrábamos en esta relación y perfecto perfecto nunca le dije vamos a casarnos porque eso fue un dictamen del primer día ok un día yo cumplía año un 12 de enero precisamente una fe histórica por cierto entonces Jimmy no me dijo siempre me regalaba me felicitaba ese día no me dice nada nada y yo me voy para el trabajo pero voy así no se recordó mi cumpleaños porque todo no tiene madre en la oficina lo digo me hacen una fiesta en la oficina y él llama como así nada digo no le digan nada que es no se ha empezado Jimmy me llama habla conmigo el día entero porque de maldad ese día me llamó no sé cuántas veces y yo digo wow pero que se me olvidó mi cumpleaños que ya ustedes saben que me estaba ese día ¿verdad? bueno llego del trabajo son como las 4 de la tarde yo me quito la ropa me tomo una bermudita con una franelita de esas guiri guiri de la misma de y una sandalina y me dice ¿qué tú te haciendo? digo no pero yo no digo nada porque estoy explotando y me dice vamos allí que vamos al supermercado que falta que se yo que cosa wow y digo diablo para supermercado que faltan cosas en la cocina no tiene madre digo sí vamos pero yo estoy explotando y cuando vamos en el cepillito eso es como en el 94 por ahí 93 digo el cepillito y da vuelta y da vuelta y da vuelta y digo pero vean acá ¿cuál supermercado que tú vas? y era creándome porque era teatral creándome la incertidumbre y la expectativa y vuelta y vuelta y digo ay Dios ¿qué supermercado que tú vas? es usted en el medio ahora no, no usted me habló me calló yo tenía muy sacos que si él habló yo bajaba yo vengo me bajo cuando de repente Jimmy se para en un juzgado de paz nos tocaba el de ahí de la 17 del ensayo exactamente y se para y dice ve vamos a un papel que tengo que buscar aquí de Lourdes de la hermana que le tocaba y cuando yo entro hay una expectativa hay una cosa y una cosa y está la juez civil ahí necesita que hay que espérenme señores la juez civil tenía el libro del matrimonio con todos los papeles todo lo que se necesitaba la copia de mi cero yo no sé cómo él sacó tanto papel y ahí dice firma ahí y yo no lo creía y yo ¿qué? ese fue el día de mi matrimonio el día de mi cumpleaños me lo regaló y eso me lo más lindo lo más lindo es que no había no había testigos porque lo debería decir yo estaba con una bermudina una franelica y un muro agarrado Ibai le dice a dos que yo no sé quiénes son de los que estaban buscando papeles ustedes me lo ponen firmar aquí como te pico y fueron dos personas que yo no sé quiénes son y firmaron su papel y ese fue mi matrimonio y fuimos felices hasta el último día ese era bien y son de las más chiquitas porque mira que hay historias entonces yo lo que quiero agradecer infinitamente todos los que ustedes han hecho y siguen haciendo por su memoria no han dejado caer la tertulia nosotros nos sentimos tan agradecidos de ustedes y si en algún momento sabes que cuando alguien se va yo no sabía que uno tenía varios periodos de tristeza de reclamo de dolor de creer que que no debió ser de esperar que llegue de incluso hasta pensar bueno pero que le dio tanto tiempo a otro y a nosotros nos faltó o sea es un sinnúmero de cosas que le llegan a uno en la vida que uno no lo comprende ni lo sabe solo con el tiempo si alguna vez le falté si alguna vez estresé si alguna vez no fui como ustedes querían le pido perdón y solo les pido que sigan con su memoria viva hasta que Dios quiera porque realmente Jimmy fue lo máximo lo único lo que más dice wow Dios te bendiga Jimmy que estén en buen lugar gracias 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 ahora vamos Gregory a cerrar la tertulia del teórico un momento que no que no se vaya porque él me corta siempre allá en Nueva York David él sabe que hay una frase final que no me puede llevar de YouTube sin que yo diga eso nos vemos el próximo sábado y la teoría vive ahora vamos a pasar a un almuerzo dice Trifolio que por orden de edad él va primero entonces esta comida preparada con mucho amor por la por la empresa concepto ese el próximo sábado del teórico